Bueno, si nos sintonizan por primera vez, este programa tiene un compromiso con las mujeres, con el Michu y también con cualquier denuncia que no se investiga, como el caso Osuna con Kevin Fred. Hoy Puerto Rico está en shock por la muerte de Keishla, el amante de un famoso boxeador. Ella ahora está muerta y empieza a haber muchas aristas con este asesinato. Gracias a Dios ya el boxeador está bajo las rejas, pero hay mucho por investigar. El 29 de abril Puerto Rico se estremeció con la desaparición de Keishla Marlene Rodríguez Ortiz. Tras varios días de una intensa búsqueda, con la alerta rosa encendida, el sábado apareció su cuerpo flotando en la laguna de San José en San Juan. Y ayer finalmente se entregaron los resultados forenses y fue identificada. Desde el primer momento, los familiares de la joven embarazada de 27 años insistieron en la búsqueda del boxeador Félix Verdejo, con quien ella mantenía una relación sentimental y a quien apuntan como principal sospechoso. En este video se muestra a Félix Verdejo antes de su entrevista con la policía, donde, de acuerdo con el FBI, llegó con un representante legal y se negó a contestar cuando lo cuestionaron sobre la desaparición de Keishla. Tampoco atendieron a la prensa. ¿Están embarazadas? Jorge Polina, ¿vienen aquí de manera voluntaria? ¿Voluntaria? ¿Así es? No le pregunto. Sin embargo, ayer el boxeador se entregó a las autoridades federales en Puerto Rico. El FBI contó con la cooperación de un testigo que confirmó que el martes 27 de abril, Verdejo lo contactó para solicitarle ayuda y terminar con el embarazo de Rodríguez, con quien llevaba 11 años a pesar de estar casado, con Elis Maris Santiago Sierra, quien también fue cuestionada por las autoridades. El documento oficial del FBI dio a conocer detalles del escalofriante asesinato. La pareja tuvo un encuentro donde Verdejo le pidió que terminara su embarazo. Luego la golpeó en el rostro y la drogó. Después el boxeador y el testigo amarraron a la mujer con un cable y la ataron a un bloque para lanzarla al agua. Pero antes, el boxeador le habría dado un balazo. Los padres de la víctima reaccionaron luego de que el peleador apodado el diamante quedara bajo tutela de las autoridades. Justicia para Keishla, para todas las mujeres. Él no es un diamante, la diamante era mi hija. Él es un abusador, un embustero que se pudre en la cárcel junto a la mujer. Oh Dios, abusadores que son, eso no se hace, abusadores. Me mataron a mi hija y a mi nietecito. Desde el primer día, él es el culpable, yo siempre lo supe. Una madre cuando dice algo, es eso. Y se lo agradezco al pueblo de Puerto Rico y a todos los que nos dieron la mano en este difícil proceso. Ante la noticia, decenas de protestas se manifestaron. Una de ellas en el puente de Teodoro, con banderas moradas simbolizando la defensa de la mujer y exigiendo justicia para Keishla. E incluso se formó un altar frente al puente en honor a las víctimas de feminicidios. Verdejo enfrentaría tres cargos federales por secuestro que resultó en la muerte de Rodríguez Ortiz, robo de auto y el asesinato de un menor por nacer. El púgil está en una cárcel federal y tras su audiencia inicial, no se descarta que pueda enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Señores, qué terrible, ya se está pensando hasta en pena de muerte para este señor. Ya los presos lo están esperando en la cárcel, hay videos donde han salido diciéndole lo que le espera. Ahora, detalle importante, Elisa, la esposa de este señor no colaboró en el asesinato, pero podría haber colaborado en la disposición del cuerpo. Porque aquí la situación es que supuestamente existe un video donde se ve que ella estaba en el carro en el momento que tiraron el cuerpo y están también comprobando de que ella en esos momentos se encontraba en el carro. Sí, y además, bueno, habrían comprado esta droga como una especie de heroína. Yo no sé si quería matar a la criatura o interrumpir el embarazo, no sabemos. Pero imagínate darle aparte un balazo. Una locura, una locura, después un balazo. De verdad que esto es algo impresionante. En Puerto Rico no puede pasar. Y esto aviva la comparación con el caso de Osuna y Kevin Flatt. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.